En esta vida se ama y se sufre No tengas miedo, no lo dejes que te cure Nuestras ganas se deben mezclar Incluso dejar de imaginar Lo que será, a mí me da igual Si somos tú y yo contra el mundo Que se pudran todo lo que opinen Si somos tú y yo contra el mundo Ignoremos todo lo que dicen Que se mueran envidia los que no creen en nosotros Pa' siempre mía lo dicen los ojos en tu rostro Mil estaciones eran mejor que yo todos los otros Agua y aceite la reina se enamoró de un monstruo Inseparable es como la muerte y la vida Tú eres la que me levanta en todas mis caídas Sé que soy loco y a veces te tengo confundida Pero nuestra paz es más real que la de las naciones unidas Tú eres mi principio y mi final Si llegas viejo tú eres la que a mí me vas a cuidar Mis imperfecciones son perfectas, no te sientas mal Te voy hermosa hasta cuando empiezas a llorar Y cuando me mueras mi hijo va a ser tu consuelo Y cuando quieras volver a verme solo mira al cielo Recuerda que hay ángeles que nos cuidan Ese voy a ser yo el día que me toque mi partida Tú eres mi palabra cuando yo no tengo nada que decir Tú eres la orilla cuando estoy perdido en el mar Tú eres lo único que me gusta de mí En este mundo de mentiras tú eres lo real Si somos tú y yo contra el mundo Que se pudran todo lo que opinen Si somos tú y yo contra el mundo Ignoremos todo lo que dicen Si somos tú y yo contra el mundo Que se pudran todos los que opinen Y si somos tú y yo contra el mundo Que se pudran todos los que opinen Y si somos tú y yo contra el mundo